Otro concepto igualmente importante al analizar la electricidad implicada en un proceso de recubrimiento electrolítico es la resistencia eléctrica. La velocidad del flujo de cargas eléctricas, amperes, también llamada intensidad de la corriente eléctrica, es proporcional de manera directa al potencial aplicado, voltaje, entre las dos partes por las que circula dicha corriente, es decir en el circuito eléctrico. El factor de proporcionalidad entre ambos parámetros, voltaje e intensidad de la corriente en un circuito eléctrico, está determinado por otro concepto inherente a las características fisicoquímicas del circuito llamada conductancia, que se representa con la letra G y se mide en unidades llamadas Siemens. Aunque en ocasiones se refiere también a las unidades de conductancia como Mohr. La conductancia entonces, es la facilidad fisicoquímica que un circuito ofrece al paso de la corriente eléctrica. En un símil con la física del movimiento, la conductancia sería la robosidad de una superficie que le permite a un cuerpo deslizarse, corriente, de forma más o menos fácil sobre esa superficie al aplicársele una fuerza impulsora, voltaje. Siendo la conductancia medible y útil, resulta más intuitiva como concepto algo que se deriva de ésta y que de hecho es su inverso, R igual a 1 entre G, y que es llamada resistencia eléctrica o simplemente resistencia, medida en ohms, que por definición y derivada del concepto de conductancia, sería la dificultad electroquímica que un circuito ofrece al paso de la corriente eléctrica. A mayor dificultad, resistencia, menor corriente circulará por el circuito aplicando el mismo voltaje. Básicamente la resistencia depende de las características fisicoquímicas del material por el que circula la corriente eléctrica dentro del circuito. En el ejemplo que se muestra, la resistencia la determina la bombilla o foco luminescente. A mayor voltaje, como la resistencia de la bombilla permanece constante, mayor corriente circulará por dicha resistencia provocando un mayor brillo o iluminación, así como mayor disipación de calor. En el caso electrolítico, el circuito lo conforma el conjunto de electrodos solución iónica de la celda electrolítica. La resistencia será proporcional directamente a la resistividad electrolítica de la solución y a la distancia entre los electrodos, e inversamente proporcional a las áreas superficiales del ánodo y el cátodo. Generalmente se requiere experimentación para determinarla en cada caso en particular. Además, este valor se irá modificando conforme se vayan realizando más y más ciclos de recubrimiento, debido principalmente a la degradación de iones en la solución acuosa, así como también debido a la pasivación iónica del ánodo, que es el que aporta átomos sustitutos del metal a depositar. Pero esto lo veremos a detalle en videos más adelante. De estos conceptos, surge una fórmula que es famosa en el ámbito eléctrico llamada ley de Ohm. Intensidad de corriente igual a voltaje entre resistencia. I es la intensidad de la corriente eléctrica. V es el voltaje aplicado y R es la resistencia. Obviamente, es la misma fórmula vista al principio del video, pero en este caso hemos sustituido G, conductancia, por 1 entre R, resistencia. Básicamente, esta ley establece que, a mayor resistencia, más difícil será la circulación de corriente y por tanto mayor voltaje debe ser aplicado para hacer mover las cargas a través del circuito. Además, esta fórmula implica, desde el punto de vista práctico, que podemos ajustar el voltaje o bien la corriente en un rectificador, pero no ambos simultáneamente. La ley de Ohm força ha que uno de los dos parámetros terminará necesariamente definido o establecido por el factor que los relaciona a ambos, o sea, la resistencia de la carga o del circuito eléctrico. O en el caso de la galvanoplastia, el circuito electrolítico. En la imagen mostrada, la bombilla es la resistencia, y al aumentar el voltaje, la corriente aumenta de igual forma, porque es directamente proporcional a éste y el factor de proporcionalidad es el inverso de la resistencia de la bombilla, tal como lo describe la ley de Ohm. Reiterando que en el caso de la galvanoplastia, la resistencia del conjunto electrolítico estará determinada por los cables de conexión, las barras de contacto, los electrodos y la solución iónica electroquímica. Pero principalmente por estos dos últimos, ya que la interacción de la solución iónica con los electrodos, agrega otros fenómenos al circuito en la forma de voltajes de polarización así como una resistencia variable por la degradación o pasivación de los ánodos. Entonces, el voltaje y la corriente entregados por el rectificador quedarán determinados por los circuitos reguladores de salida de este equipo, tanto de voltaje como de corriente, en función del valor de la resistencia que el rectificador vea en el circuito o celda electroquímica. Esto último es importante para comprender, el por qué un rectificador de corriente directa diseñado especialmente para galvanizado, es mejor opción que el uso de una fuente de energía cuyo diseño está orientado a otros campos, pero eso lo veremos posteriormente. Por lo pronto recordemos, que un rectificador de corriente directa es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna entregada por la red pública, en energía eléctrica de corriente directa, circulante en una sola dirección. En videos posteriores continuaremos explicando la electricidad en el ámbito del proceso de galvanizado electrolítico, por ahora sería todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Lo invitamos también a visitar nuestro blog y nuestro sitio cuyo link estará en la descripción y en comentarios, para que conozca nuestra oferta de rectificadores de corriente especialmente diseñados para procesos de galvanizado electrolítico. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.